Bueno, cuando cambia el ritmo, el Defensa y Justicia es bravísimo, se fue Isnaldo, se la dejó a Bordagaray, como dijimos en los pronósticos y predicciones. El ex San Lorenzo no se la piensa, la para y sacude, nada puede hacer Campodónico, que ya se come la goleada y van a venir más seguramente. Así que la para, ¡pumba! 3 a 0 el Halcón en Vareja.